Por cierto, yo estuve en un hotel de lujo mientras usted estaba en una UCI, pero yo estaba en un hotel de lujo gestionando la pandemia, mantenido con mi dinero, mientras usted cobraba por dos desde el hospital y desde esta cámara. Un hotel que para un dirigente de Más Madrid, créanme, no es de lujo. Y mientras mis consejeros trabajaban 15 horas al día para gestionar esta pandemia, sus amigos, liberados sindicales, hasta 300 se dedicaban a hacer política o nada desde sus casas. La denuncia del Cendal, por cierto, está en la Policía Nacional, en esos amigotes que sus compañeros de fila se han agredido cuando han tenido la ocasión. Pero esa denuncia surtió efecto porque dejaron de boicotearlo de manera súbita. Así que algo hemos ganado todos. Y usted será muy madre, pero no es la madre de los siete millones de ciudadanos. Y, por tanto, cada uno hará, sí, señora García, lo que considere. Porque cada ciudadano, teniendo como límite la ley, la justicia y el respeto, que es lo que ustedes desprecian, pueden hacer lo que quieran con sus vidas. De eso se trata.